Ya estamos preparados para brindarte la tercera parte de la conexión del motor de nuestro ventilador pero si estás llegando hasta ahora y no has visto la primera parte aquí te dejo un enlace en la parte superior de tu pantalla ¿Qué nos hace falta ahora? Nos hace falta simplemente darle una ubicación a estas líneas Este es el resultado después de que acomodamos todas las líneas en su lugar aquí he colocado un aislante térmico también envolviendo a todas las líneas todo lo que son las uniones de las líneas también fui poniendo estas bridas plásticas alrededor de todo el embobinado debido a que me quedaron un poquito largas las líneas y entonces para que no quedara ninguna así suelta y con la posibilidad de que se rompa en el momento de que se coloque el rotor aquí entonces he puesto estas bridas plásticas y he dejado libre totalmente el centro bueno y aquí les quiero mostrar el fusible térmico este fusible térmico no sé si se vaya a lograr ver la lectura que tiene ahí ahí estamos viendo que nos va a proteger hasta 115 grados y también nos va a proteger este fusible térmico de cualquier alteración de voltaje ¿verdad? y cualquier alteración que haya en la temperatura entonces el que se va a dañar va a ser este fusible térmico y no el motor bueno aquí ya he instalado el fusible térmico ahí se puede ver ahí está el fusible térmico ¿dónde lo tengo conectado el fusible térmico? lo tengo conectado como mande el diagrama aquí está la línea, la línea gris que es la entrada de la bobina de trabajo que es donde inicia nuestro embobinado entonces ahí tengo conectado el fusible térmico lo tengo empalmado entre la línea gris y uno de los extremos del fusible y luego el fusible está empalmado aquí haciendo un puente entre esta línea gris que es la misma línea gris esta que está aquí pero está empalmado porque esta es la entrada del embobinado y esta es la línea que va a ir conectada hacia el capacitor este aislante térmico lo vamos a poner aquí vamos a instalarlo ahí para que vaya protegido vamos a utilizar mejor una fajita plástica que ayude a proteger este fusible térmico no le vamos a dar mucha presión y lo vamos a dejar ahí miren ustedes tenemos 312 ohmios en nuestro embobinado ¿qué significa eso? cuando a mí me da esta lectura me indica el multímetro de que mi motor está en buen estado lo que vamos a proceder a hacer ahora es a empezar a armar todo lo que es ya el motor en sí nuestro diagrama dice de que nosotros tenemos que conectar el capacitor y también tenemos que instalar el selector de velocidades y eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a atornillar nuestro capacitor en su lugar vamos a proceder a conectar la línea rosada estamos hablando de la línea de arranque la vamos a conectar en donde corresponde ahí ya tenemos soldada la línea rosada en este extremo tiene que ir tiene que ir esta línea gris que es la entrada y el inicio de nuestra bobina en donde tenemos también el fusible térmico instalado va a ir junto con el cable de energía el neutro del cable de energía estos dos cables podemos empalmarlos aquí vamos a hacer una sola soldadura y a la vez vamos a soldar aquí y ahí ya lo tenemos soldado lo que dice ahora nuestro diagrama es que después de haber colocado el capacitor de arranque ahora lo que tenemos que hacer es conectar el selector de velocidades vamos a soldar el cable de energía ahí ya lo tenemos soldado ahora vamos a soldar la segunda velocidad que es la línea blanca y ahora vamos a soldar la línea verde y ahí ya tenemos soldadas las velocidades nuestro cable de energía en el selector y de hecho vamos a darle ya ubicación al selector mismo ¿verdad? vamos a colocarle una vida plástica aquí bueno vamos a hacer nuestra prueba de funcionamiento voy a ponerle este taponcito aquí al selector para que me haga el cambio de velocidad vamos a conectarlo ahorita vamos a conectarlo ya lo tenemos conectado encendemos el LED del toma corriente y ahora vamos a darle velocidad a nuestro motor y ahí como lo ven ustedes ahí está haciendo su movimiento de oscilación ¿se dan cuenta? ya nuestro motor está trabajando ahí está el movimiento ahí lo miran ustedes y aquí tenemos todavía está la señalización de las entradas y de las salidas de las bobinas y aquí tenemos nuestro motor girando lo vamos a detener y está girando en el sentido normal del aspa como les decía yo el aspa gira aquí a la derecha y aquí está nuestro conexionado atrás ¿ok? así que ahora lo que vamos a hacer es armar todo nuestro ventilador bueno bueno como estás viendo ya tenemos armado nuestro ventilador lo tenemos armado completo ahí puedes ver todo como está armado y en este momento lo que vamos a hacer es encender el interruptor de la regleta para darle energía a nuestro ventilador e inmediatamente lo que vamos a hacer es a encenderla ok aquí lo encendemos y empieza a trabajar nuestro ventilador y ahí se puede escuchar y ver nuestro ventilador como está trabajando ok podemos hacer una prueba de apagado aquí y se puede ver como está girando el aspa lo volvemos a encender y está trabajando normal ok así que si te gustan mucho sobreventiladores aquí a la derecha de tu pantalla estoy dejando una lista de reproducción sobreventiladores así que nos vemos ahí